Miren nada más con qué me la rifé el día de hoy, quiero que me acompañen a preparar un rico pollo en barbecue, aquí ya tengo, solamente tenía muslos, la verdad que yo no sabía ni qué cocinar el día de hoy Y se me ocurrió esto, aquí estoy sazonando los muslos de pollo con sal, pimienta, ajo en polvo y un poco de paprika, también le vamos a poner el jugo de un limón Aquí le exprimimos el limón y ahora sí ya que tenemos todo listo vamos a mezclarlo súper bien todo y lo vamos a cocinar en una cazuela, aquí le vamos a poner un poquito de mantequilla, aquí vamos a poner la barrita de mantequilla, ya cuando se derrite le vamos a agregar aquí el pollo También lo pueden dorar en aceite pero como cuando lo doran en mantequilla siento que el pollito le da un sabor más rico y aquí le vamos a dejar que se cocine, que se dore muy bien, ahí más o menos está quedando el pollo También lo tapé para que al mismo tiempo que se esté dorando también se cosa por dentro y no esté crudo y pues ya ahora sí ya quedó el pollito, también lo vamos a acompañar de una rica pasta, tenía pasta en coditos Primero vamos a poner a cocer la pasta y en lo que está lista vamos a seguir preparando el pollo, vamos a precalentar el horno a 350 grados fan and hay y en lo que está precalentando vamos a poner todos los muslos de pollo aquí en una charola Yo le voy a agregar un poco de mantequilla para que no se peguen, aquí ya le puse las piezas de pollo, los muslos y esta va a ser la salsa de barbecue que yo voy a estar utilizando Aquí se la agregan encima del pollo, pues ya agregan la de su preferencia y la marca que les guste y aquí con la ayuda de una brochita le vamos a esparcir muy bien la salsa barbecue Con mucho cuidado vamos a meter la charola al horno y ahí le vamos a dejar como por unos 25 minutos Seguimos con la pasta, aquí vamos a picar 3 ajitos finamente picados, también aquí cebolla, vamos a picar bien la cebollita, pues solamente va a ser una pasta así blanca La quería hacer en chipotle pero pues mejor así blanca para que se engendre la coma y aquí mismo donde doramos el pollo, esa misma grasita que soltó el pollo, ahí vamos a hacer la pasta Ahí vamos a dorar la cebolla, el ajo, a mí me gusta utilizar esta crema para batir para hacer las pastas porque siento que queda más cremoso Le agregan todo el botecito, también le voy a agregar queso parmesano y un puñito de queso mozzarella Mezclamos a fuego bajo para que se sirva todo súper bien y ahora sí le vamos a agregar la pasta Y pues ya solamente van a sazonar, yo solamente voy a sazonar con sal y un poquito de pimienta Mezclamos muy bien y listo, ya quedó esta pasta y la vamos a acompañar de una ensalada Aquí ya le agregué yo que la espinaca, que la lechuga, que la verdad que la manzana verde le da un toque más rico a la ensalada Aquí le voy a agregar la manzana verde, también la fresa, no puede faltar la fresita, más tropical esa ensalada Le vamos a agregar unos cuadritos de aguacate, ya solamente sazonamos con pimienta, sal y un poquito de aceite de oliva El juguito de un limón y mezclamos todo súper bien Le quise dar un toque así como más crunchy, entonces le agregué un poquito de nuez Y listo, y así es como quedó este rico platillo, la verdad es que me la rifé, se mira como en un restaurante, la verdad Era de esperarse que su majestad le iba a encantar la pasta, él ama la pasta y miren, hasta me quitó de mi plato ¿Qué tal morro con el platillo que hay? Vamos a ver Me la rifé Son los macarrones Están buenísimos ¿Sí? Sí A ver A ver Ay, papá está comiendo Papá ¿Qué pasó, gordo? ¿Te gustó? Está bien bueno ¿Sí? ¿Me la rifé con los macarrones, no? Está bien bueno Que la rifaste machín Papá Y la ensaladita 10 de 10 10 de 10 es sabroso Es improvisado porque no sabía ni qué hacer de comer Y eso fue lo que salió Buenísimo ¿Te gustó? ¡Qué rico!